Hola muy buenas, vamos a ver para este domingo 19 de marzo de 2023 lo que trae el oráculo a Géminis y empezamos con la cuestión de la salud Uff, tenemos ahí sensaciones bastante malas puedes llegar incluso a pensar que alguien te ha hecho algo malo un estado de salud bastante chungo vamos a consultar vamos a consultar no, no es nada ajeno a ti, digamos es un día pasajero, ¿vale? o sea, este día, a pesar de que te encuentres así pasará y te vas a encontrar bastante bien molestias pasajeras, ¿vale? vamos a ver el tema económico, laboral sabes que eres objeto de chismorreos de malos comentarios el tema está ahí, ¿vale? o sea, hay gente que con su lengua vípara, digamos horrible te está perjudicando ¿vale? cuidadito, ¿vale? quizá eso también haga que te encuentres mal y que pienses que incluso alguna de esas personas te están haciendo alguna historia, ¿vale? pero ya hemos visto que la salud no pueden contigo en el tema laboral económico te están un poco fastidiando y en el tema del amor en cambio te vas a encontrar muy bien vas a estar muy a gusto va a haber personas que te van a hacer sentir realzado importante para ellos un día muy bueno apóyate en esto para pasar los las las ¿cómo es? las que se están metiendo dentro de tu vida, ¿vale? pero con esto te irás despejando poco a poco